Nuestro objetivo es hacer que viajar en tren sea lo más fácil posible para nuestros clientes. Vesbank es la primera empresa ferroviaria privada que compite frente al operador propiedad del Estado en las rutas de larga distancia en Austria. Empezamos en diciembre del 2011. Actualmente tenemos seis trenes operando cada seis horas entre Viena y Salzburgo. Cuando se viaja en tren frecuentemente tenemos mucha prisa. No queremos perder tiempo comprando los billetes en la máquina expendedora o en la taquilla. Tenemos 120 miembros de nuestro personal que venden los billetes a bordo del tren y cada uno de ellos lleva una impresora portátil Zebra. Para nosotros es muy importante que el proceso de la venta sea rápido y fiable. Estuvimos considerando varias soluciones cuando descubrimos que el sistema LAN y alámbrico funciona muy bien y que necesitamos dispositivos que soportaran esta tecnología. Con el iPod y la impresora portátil Zebra QL220 Plus tenemos esta solución. El sistema de billetaje portátil resulta muy cómodo. La impresora portátil la llevamos siempre encima y nos deja las manos libres. En cada pasajero existe la posibilidad de que ya haya comprado los billetes online, en cuyo caso nos basta con escanearlos. O bien puede comprar sus billetes directamente a nosotros, sea con dinero en efectivo o con tarjetas de crédito. La impresora Zebra imprime el billete de manera rápida y nítida. Siempre es bien legible. Otra buena ventaja es su ligereza. Es fácil de usar por nuestro personal y funciona siempre. Actualmente el 80% de nuestros clientes suben a nuestros trenes sin comprar su billete por adelantado. Aún no están muy acostumbrados a hacerlo, puesto que solían comprar sus billetes por adelantado, pero como han descubierto, este nuevo funcionamiento está muy satisfecho. Paso cada día en el tren con los pasajeros, que cambian constantemente, por lo que veo caras nuevas continuamente. Les encanta poder subir al tren, sentarse, relajarse y no tener que preocuparse por el billete, porque pueden comprarlo directamente a borde del tren. Nuestra relación con Zebra es realmente excelente. Nos ayudaron mucho en la implementación de este sistema, además de proporcionarnos un buen soporte operativo. Después de ver el excelente funcionamiento de este sistema en nuestros trenes, ahora también lo usamos en nuestros VES BAS. Cuando tengamos nuevos trenes, también usaremos de nuevo esta solución de la que nos sentimos tan satisfechos. Y los clientes están encantados con él. Gracias por ver el video.